¡MACROY! ¡MACROY! Estamos a punto de dar comienzo al encuentro entre Pange y Troncos M16, también conocido como Intermedia Juvenil. Estamos transmitiendo desde Chillán en la UVB. Pange está jugando al lado derecho de la cancha, de amarillo con verde y negro. Troncos al lado izquierdo de verde con negro. ¡Buena patada, Benjamín! Uy, recuerden correrse un poquito más para atrás para que dejen el carriente en laima. ¡Vamos, Alex! Estamos puliendo más para adelante. ¡Vamos! ¡Vamos por un! ¡Hermari y Rosco! ¡Cancela! Árbitro Cobra, balón torcido Pelota para Pange 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 Pelota para Pange